Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video donde mostramos nuestras plantas favoritas del mes. En este mes estamos participando por la Echeveria más bonita. Algunos de ustedes pues han subido su foto de su Echeveria o Echeveria favorita y vamos a ver cuál es la preferida por todos. De mi jardín he seleccionado estas cinco hermosas Echeverias que ya les voy a indicar una a una. En el puesto número cinco está esta Echeveria o Echeveria de Erembengi. Esta es una de mis favoritas. Y también una de las... bueno esta es la primera Echeveria que yo he conseguido. Yo creo que esta ya la tengo unos cuatro años conmigo. Cuando yo la conseguí no sabía que era suculenta pues a mí me llamó la atención la forma y dije que bonita nunca había visto. Esta es la primera como les digo que yo encontré y dije así en forma de rosetita que bonita. Entonces esta es la primera y aquí esta la había plantado ya casi como un año en este recipiente de... que era de una... de una... de un jabón. Y estaba pequeñita. Esta la trasplanté en un video y estaba pues bien pequeñita y miren todo lo que ha crecido. Y voy a ver si ya les saco porque parece que como a las suculentas no les gusta estar tan apretadas. Entonces voy a ver si les saco una que otra para que no se me malogren porque en la otra maceta... En la otra maceta donde tenía esta estaba igualmente todo tupido y vi que una se me ha estado pudriendo. Entonces saqué y al final se me pudieron como unas cuatro pero ya la pude recuperar al resto. Entonces preferible cuando están así muy apretadas sacarlas para no perder la plantita. Entonces esta es la número cinco la Echeveria o Echeveria de Eren Bernji. Es una preciosera a mí me encanta y miren ya está con la florecita y ella no florece mucho. Esta creo que es a los dos años que me vuelve a florecer. Miren qué linda. La número cuatro esta preciosa chiquitita de aquí. Miren qué bella. Yo creo que la traje de este portecito un poquito más. Por aquí creo que se me ha estado comiendo la babosa pero bueno ya le puse ahí. Esperemos que no me la siga comiendo. Como les digo me vino un poquito más grande que esta y era solamente una. Esta es una de las más caras que he comprado y la más pequeñita pero al inicio no se me adaptaba a la maceta. Como era bien pequeñita yo le puse una maceta pequeñita y empezaron empezaban a secársele o como a hacerseles bien aguada las hojitas del medio. Y no le adaptaba. Le puse en otra maceta y era la misma historia. Le puse en esta que no tiene hoyo de drenaje. Y en esta le va bien. Miren hasta ya he sacado hijitos. Una, dos, tres, cuatro. Y me encanta por su tamaño. Esta es la Echeveria Vicencato. Tiene mi nombre. Es que algunos no saben que a mí me dicen bichita por mi segundo nombre. Entonces miren. Esta hermosísima. Echeveria que es una chiquitita, chiquitita, chiquitita. La número cuatro. Número tres. Miren esta preciosa Echeveria Elegance. Que está también en flor. Es una preciosura esta también. Ya creo que la tengo un año conmigo. Miren esos colores. El día de hoy la paseé a esta maceta porque estaba en una de plástico. Y digo, no, pues ¿cómo la voy a sacar en esa? Tienen que verla muy bonita, bien elegante en esta maceta de color. Bueno, aunque no es maceta. Le encontré de descuento a esta porque está por acá rota. Pero ya no, ni aparece el roto. Entonces digo, esta le va a quedar muy bien. Entonces, esta la pensé para esta preciosa. Esperemos que se enseñe aquí. Miren qué bonita. Miren la florecita. Una ternurita, la florecita. Echeveria o Echeveria Elegance. Esta es como que le gusta el agua, pero al mismo tiempo le gusta mantenerse seca. Entonces ya saben. Y una la tengo ahí a pleno sol y esta la tengo como a la semisombra. Ya les indico la que le tengo a pleno sol. Miren, esta la tengo a pleno sol. Está un poquito más cerrada. Entonces miren que parece que no le gusta muchísimo el sol. Mejor tenerla como en un lugar bien iluminado, pero que no le llegue el sol directo. Pero miren esta la cantidad de hijos que me da. Ya le he sacado otros. Y también ya me va a florecer esta. Es una belleza de planta. Elegance. Una elegancia de Echeveria. De Echeveria. Entonces ya vieron la diferencia. Yo creo que así está más bonita, ¿no? Entonces mejor tenerla como un poquito a la semisombra, pero también que le llegue un tanto los rayos del sol de la mañana o de la tarde, pero no del mediodía. Esta la número 3. La número 2. Miren esta belleza. Esta belleza es la Echeveria cetosa. También está en flor. Miren qué linda. Y esos pelitos. Se ven como brillantes. Miren qué linda. Esta la tenía en un arreglo. Miren acá también me va a florecer. La tenía en un arreglo con otras plantitas, pero ya le desarmé. Y ya le puse acá individual. Parece que como que se ha cerrado un poquito. Debe ser por lo que está en flor. Igual esta ya le saqué por ahí un hijito. Y es una belleza. Esta la tengo como que al sol. Sí le da bastante el sol. Pero también le gusta estar a la semisombra. Se pone más verdecita. Ya depende de ustedes cómo la quieran ver. A mí me gusta de esta manera. Porque si al mucho sol también se le empiezan a quemar las puntitas. Pero ahí me gusta a mí. Miren. Esta yo creo que la riego una vez por semana. Igual como tiene bastante espacio aquí abajo. Entonces no se le seca pronto el sustrato. Y ahí está. Vamos con la número uno. Esta Echeveria. Esta Echeveria Xaviana. Creo que es la PIN. No sé. Como hay un montón. La verdad yo no las distingo. Esta creo que la tengo por ahí unos 10 meses. Miren. Una belleza igual. Me va a florecer. Esta sí le tengo que regar si quiere unas 3 veces por semana. Debe ser también por la maceta. Por lo que está en esta maceta de barro. Debe ser que se le seca más rápido el sustrato. Entonces ahí está. Entonces siempre me toca estarla regando. Y se le secan rápido las hojitas. Pero creo que sí está bien. Entonces ¿qué le parecieron? Estas son las 5 Echeverias de mi jardín. Y vamos a ver las de ustedes. Que también están preciosísimas. A ver cuál es la número uno. De todas sus Echeverias. Disculpen el ruido. Que hay mucho ruido el día de hoy. Y pues bueno. Vamos a ver las suyas. Díganme cuál les gustó más. De las mías. Bueno vamos a ver entonces cuál es la Echeveria que va a acompañar a la portada del canal. En este mes ya de julio. Se me estaba quedando esta preciosa también. Esta Echeveria cetosa bar de minuta. Algo así se llama. También está con flor. Entonces también la quiero sacar en este video. Ya que está preciosísima. Esta la tengo creo que también por ahí un año. La compré igual que la Echeveria purpusoron. Y pues esta prácticamente me la regalaron. Me la dejaron a mitad de precio. Y miren ya me ha dado bastantes hijitos. Es pequeñita pero es muy bonita. Me encanta la flor. Parecen unas lucecitas. Muy bonita. Entonces como no también incluirla en este video de las Echeverias favoritas del mes de junio. Vamos a ver entonces las de ustedes. Primeramente quiero saludar a Chilita Galán. Que ella ha hecho una gran campaña con su olla carnosa. Ha subido esta bella foto de su plantita. Entonces le quiero enviar muchos saludos a ella. Chilita Galán dice. Hola deseo participar con mis plantitas. Son olla carnosa querri variegada y olla carnosa variegada. Ah tiene dos ahí. Si se ven muy bonitas. Ella es de Ecuador. Y pues ha hecho como les digo una buena campaña. Y tiene 116 me gusta. Bueno y también otro saludo más para Berima. Dice hola quiero participar con estas hermosas plantitas. También de Ecuador. Muchas gracias. Dígame de qué provincia también para enviarles saludos. Igual ella pues ha hecho una gran campaña y tiene 32 me gusta. Entonces quería enviarles primeramente saluditos a ellos. Y también a Marisol Tapia que ella me saluda desde México. Y ella pues quería participar con esta hermosa esta pelia. Me decía a ver si es que hacíamos el próximo concurso de esta pelias. Pero pues yo no tengo ahorita en floración. Aunque yo creo que más adelante sí lo podríamos hacer. Así que den sugerencias a ver qué más podemos participar que otras variedades. Entonces muchos saludos a Marisol para México. Empecemos entonces a ver esas hermosas echeverias que ustedes han subido. Miren esta en el puesto número 6. He elegido 6 porque también elegí 6 de mi jardín. Miren qué hermosa. Yo no la había visto. Ella es la que ha enviado esta foto. Es Laura Tadeo. Dice hola bichita buenas tardes. La foto es una echeveria sea dragon. La tengo por la mañana sol y en la tarde sombra. La riego cada 3 o 4 días. Saludos desde Tucson a Z. Ella tiene 14 me gusta. Miren qué bonita esa echeveria. Eso es lo que les digo. Cada vez yo veo otras y otras y me antojo de todas. Y parece que esa es la flor también de la echeveria. Felicidades. Muchas gracias por compartir Laura. Saludos entonces por allá por Tucson. En el puesto número 5 está Gabriela Ramírez Nava. Dice hola bichita. Quiero participar con esta echeveria. No sé su nombre pero es hermosa. Además me va a florecer. Saludos desde México. Otra persona de México. Muchas gracias. Tiene 15 me gusta. En el puesto número 5 se me hace que es una blue prince. Parece. No sé. Ustedes qué dicen. Qué bonita. Parece que he estado bajo la lluvia. En el puesto número 4 miren qué hermosa esta echeveria pálida. La mía está que sufre ahí que no sé dónde ponerla. Ya le pongo a un lado no se adapta, le pongo a otro lado no se adapta. La puse a la sombra pero yo creo que otra vez la voy a poner ahí. Ahí le va bien. Pero esta está hermosísima. Esta plantita es de Berta Moscoso Cusi. Dice hola bichita. Participaré con una echeveria pálida gigante con cuatro escapos florales. Tiene tres años. Me regaló muchos hijitos. Es muy prolífera. Saludos desde Lima, Perú. Me gusta mucho tu canal. Tiene 17 me gusta y está hermosísima tu planta. Muchas gracias por compartir. Muchos saludos por ahí a los vecinos peruanos. En el puesto número 3 está Eloína Torres con su echeveria Neon Breakers. Dice es un gusto participar. Saludos desde Guatemala. Tiene 28 me gusta. Está muy bonita esta Neon Breakers. Yo creo que tenía una de esas. Yo creo que la vendí por error porque pensé que era igual a la otra a la que yo tengo. Ay, qué tontera. Bueno, muchos saludos Eloína entonces para Guatemala, para toda la gente de Guatemala. Ellos también tienen mucha variedad. Al igual que Perú, tienen un montón de variedad que me da unas ganas de viajar por toda Sudamérica. Solamente para conocer, bueno, por toda América. Porque en Estados Unidos, en México, Guatemala, hay hermosísimas plantas. Entonces, miren, está tan bien. Así que muchos saludos Eloína. En el puesto número 2 está Janet Patricia Lara Aldaz. Dice, hola bichita, te envío la foto de mi echeveria pulvinata. Que la tengo desde hace algunos años y está hermosa con sus flores. Saludos desde Quito. ¡Ey, cerquita! Muchos saludos entonces a Janet. Tiene 52 me gusta. También ha hecho una buena campaña. Dice, muchos abrazos. Abrazos también para ti. Gracias por compartir esa hermosa planta. Ve que ha formado ahí una colonia y me imagino cuántas flores te brinda. Muchas gracias a Janet. Entonces, en el puesto número 2. Vamos al puesto número 1. Y es para Gloria Iquita. Ella dice, hola amiga, espero todavía este tiempo de participar. Mi echeveria Lola. Miren nada más, qué bonita. Ella muy hermosa, creciendo en un cartón de huevos. Salida de una hermosa hoja. Tiene 82 me gusta. ¿Cómo no? Miren qué linda. Y dónde está creciendo. Yo todavía no tengo esta plantita. Qué hermosa. No se la consigue por acá. Entonces, ah, y ella me dijo que era de México también. Así que muchos saludos para México. Tienen pues ustedes de verdad. Yo creo que es la capital de las suculentas. Así que espero algún momento estar por ahí deleitando mis ojos con tantas bellezas. Bueno, entonces ahí está. Felicidades a Gloria por ese primer puesto. Ya estaremos actualizando la portada del canal. Y voy a dejarles con todas estas bellezas de echeverias que ustedes han subido. O de echeverias que han subido todos. Para el mes de julio vamos a participar con Aenions. ¿Qué les parece? Así que vayan ya a subir en la descripción del video. Les dejo el enlace. Solamente den clic y participen con su Aenions. Así que ya saben. Avisen a los que quieran que participen. Suscríbanse. Denle like si les gusta el video. Y ya saben que aquí mes a mes estamos buscando pues una variedad de suculenta. Para divertirnos con todos y la pasamos bien. Muchas gracias. Yo soy Bichita. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.